Noticias y protagonistas Bueno, muy bien, aquí estamos transitando la semana en una mañana donde el sol en definitiva ya está instalado entre nosotros. Hay que decir que en el discurso del día de hoy la temperatura va a picar hasta alrededor de 17 grados cerca del mediodía, pero después vamos a tener vientos durante aproximadamente unas 5 o 6 horas hasta caer el sol. Esto va a hacer descender la temperatura, así que va a ser un día de oscilaciones en cuanto al clima. El solcito está bueno, pero engaña porque el aire sigue estando frío sobre este sector de la República Argentina. En las últimas horas un conjunto de situaciones han precipitado sobre nosotros los argentinos, por supuesto. A la impresionante e increíble expresión cívica de republicanismo y de vocación al respecto de la construcción de la patria que significó la movilización hipermasiva del día 12 de octubre, le siguieron una serie de acciones o respuestas. Pero fue un día que tuvo en el cierre una situación política que apareció para muchos absolutamente de sorpresa y fue la entrevista al expresidente Mauricio Macri con definiciones contundentes, con un nivel de visión crítica al respecto de sus propios actos como presidente y de su propio gobierno que no tiene ningún antecedente en la República Argentina. En la Argentina, hasta este momento de Mauricio Macri, nadie nunca jamás reconoció nada. Recordemos aquel famoso no supimos, no pudimos, no quisimos de Raúl Ricardo Alfonsín. También hay que decirlo, en general la autocrítica se le pide a los gobiernos no peronistas en la República Argentina. El justicialismo transmuta y pasa o ha pasado hasta ahora de una página hacia otra sin dar cuenta jamás de los actos propios y negándose siempre a reconocer alguna responsabilidad. Siempre hay una cosmogonía enemiga que es la responsable de las situaciones o de las cosas que salieron mal o que salieron peor o que salieron horribles. Dicho esto, ayer en una búsqueda desesperada de dar respuesta a los dichos de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández dio una nueva entrevista, en este caso en C5 La Nada Misma, que quedó aplastada en términos de rating. Hoy hay varias publicaciones que hablan del comparativo del rating que tuvo la entrevista de Morales Solá con respecto de la que dio en el día de ayer Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que dice, yo no miento, wow, si no miente cambia de discurso de una manera que es absolutamente apabullante y que le ha limado verdaderamente la credibilidad de una forma notable. En el día de ayer Argentina volvió a protagonizar un papelón internacional cuando al momento de expresarse el grupo de Lima en relación a la cuestión que tiene que ver con el régimen criminal de Venezuela, el embajador presente allí que representa al país, no a Cristina Fernández, no a Alberto Fernández, representa a la nación argentina por instrucciones de Cristina Fernández, así se sostiene, se retiró, se escapó, se corrió del ámbito y de la foto. Por supuesto, esto es quizás para interés de un núcleo de argentinos, quizás no algo que derramen todos los argentinos, pero estas cosas van horolando la piedra, son gotitas, van horolando la piedra, claramente. En relación a lo que está aconteciendo, ayer hubo una reunión entre el gobernador de Mendoza, el gobernador Suárez, el presidente de la nación. Bueno, lo voy a decir en criollo, todos decidieron hacerse olímpicamente los boludos, siguiendo aquel viejo consejo de Felipe Solá, cuando le preguntaron cómo había llegado a donde había llegado en la política argentina, siendo parte del gobierno de Carlos Mene, y él contestó, señeramente, haciéndome el boludo. Bueno, ayer todos hicieron los boludos, el gobernador estuvo en Casa Rosada, hizo un planteo, el presidente le dijo, no, pero de ninguna manera, si el decreto no dice que volvemos a zona 1 o a aspecto 1. Bueno, y siguió todo para adelante. Aparentemente, la nota de la hora es que Argentina sigue con restricciones, pero es como que cada uno hace lo que se le canta absolutamente, y también, como pasó en Mar del Plata, en distintos centros urbanos del país, efectores y actores de la vida cotidiana, por ejemplo, en Córdoba Capital, han dicho los dueños de natatorios y de gimnasios, miren, nosotros vamos a abrir, nosotros tenemos que trabajar, nosotros no estamos muriendo de hambre, nosotros no damos más. En el día de ayer, una concejal, la concejal de acción marplatense, Mantero, dijo, Mar del Plata necesita el IFE. ¡Guau! ¡Guau! Necesitamos seguir poniendo la mano para arriba, la escudilla. Yo entiendo que se considera desde la política que estas cuestiones hacen a ser progresista. Se supone que esto te genera empatía con el necesitado. Mar del Plata lo que necesita es poner de una vez por todas en marcha la actividad general, comercial, productiva de carácter completo y salir de este estado desastroso y espantoso en el que está. Indicadores propios sostienen que la reducción de la actividad económica de la ciudad es superior al impacto que fue el periodo 2001-2003. Y por supuesto que lo es, ni siquiera hay que hacer estadística a este respecto. Pero bienvenida sea la estadística, si refiere a poner en un discurso político lo que es la realidad de lo que está aconteciendo. Muy por el contrario de lo que ocurre aquí, donde las empresas no saben si van a recibir o no el ATP, que recordemos, implica un traslado por parte del Estado del 50% del valor de la nómina salarial, sin impuestos, sin impuestos, que en realidad nadie sabe, porque hasta último momento los contadores están viendo, mirando la página de la FIT, a ver si alguien, en función de un esquema que nadie conoce, que no tiene nada de transparente, determina si la empresa va a tener o no va a tener. Y además se paga alrededor de medio mes, con lo cual, suponiendo que la empresa haya abonado esa mitad del salario, sin saber si va a poder disponer de ese otro recurso, y si no lo va a poder disponer el beneficiario, que en este caso es el empleado, bien lo decía Gustavo Láser, esta locura que se ha hecho, de que aquellos que reciben por medio de la empresa el ATP, no pueden comprar dólares, como si el tipo, digamos, con esa plata que transfirió el Estado, que en realidad es papel impreso, porque ni siquiera es plata de verdad, estuviera, digamos, haciendo alguna maniobra que pudiera afectar la estructura macro de la República Argentina. En un marco así de arbitrariedad, de desconocimiento, es más, hace unas horas, la vecina malplatense, Fernanda Montotorraberta, titular de ANSES, dijo, bueno, estamos evaluando una cuarta cuota del IFE. Estamos evaluando. ¿Voy a tener las 10 lucas? ¿No voy a tener las 10 lucas? ¿Me voy a poder manejar con esto? Digo, lo llevo a extremos, ¿no? ¿Voy a poder ir a comprar los pañales? ¿Voy a poder comprar la leche? ¿Qué cosa voy a elegir? Y además, bueno, ayer hubo varios artículos que hablan que otra vez estamos en un proceso de enorme deterioro de la calidad de consumo en la República Argentina. Pero enorme, inmenso deterioro. Rollos de papel higiénico que traen menos metros. Papel, digamos, ya sea tipo servilleta, que es mucho más delgado. Digamos, porque claro, las empresas también están intentando ver cómo hacen para mantenerse en un rango de precios que pueda tener alguna lógica de accesibilidad en un proceso de destrucción de la capacidad de consumo que el IFE no va a resolver y que el acompañamiento a las empresas con el ATP es un salvavidas a veces. A veces, no siempre. Por otro lado, en el día de ayer, Ursula von der Leiden, si no ubican quién es, Ursula es una dirigente alemana de alto perfil, de alto perfil político, que hoy preside la Unión Europea, ha anunciado desde Bruselas que va a haber la versión europea de la ATP, que inclusive puede llegar, esto se está debatiendo en estas horas, a correr con una cuenta que pagaría los gastos corrientes de las empresas. ¿Por qué? Porque Europa ha decidido que sostener las empresas, en función de toda su histórica experiencia, es un capítulo central a atravesar en este periodo. Claro, tienen una ventaja inmensa. Ellos también imprimen billetes. Más vale que están imprimiendo euros. Pero el euro tiene un soporte sólido, interno y externo, en un conjunto de países donde la inflación no se devora el valor de la moneda. En Estados Unidos es raro. Aparentemente, como que los norteamericanos dijeron, bueno, ya está, ya pasó, ya esto no es un problema, ya no tenemos cuerpos amontonados, sin vida en las morgueras de la ciudad de Nueva York. Vamos para adelante. ¿Terminó la cuestión del COVID en Estados Unidos? No. Lo abordaron con otro esquema, lo abordaron con otra lógica. Muchas de las ayudas que dio el Estado norteamericano se fueron cortando porque ellos lo que ven es una fuerte recuperación del empleo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, sencillamente, porque en Estados Unidos la legislación lo permite, tanto al disponer del cese como a la búsqueda de las incorporaciones de aquellos a los que se les ofrece un empleo. Las últimas horas nos trajeron algunas situaciones. dos expresiones muy fuertes que revelan un totum ideológico que no se puede ignorar. Cuando yo hablo del tema de Pol Pot, que sé que para muchos de ustedes es cambodiano, lo que trato de llevar es al presente la conciencia de un hecho del pasado reciente, que fue la llegada del régimen de los Khmer Rouge a Cambodia que vaciaron la ciudad de Phnom Penh, la vaciaron, se llevaron a toda la gente, se llevaron a 3 millones y medio de personas, lo llevaron a áreas rurales para que, como inspirados en el libro del buen salvaje de Rousseau, porque el líder del Khmer Rouge había estudiado y se había formado como hijo de burgueses y buen burgués que él era en las universidades francesas en París, a una recuperación del espíritu histórico tradicional de los cambodianos. Se llevaron 3 millones y medio de personas a lo que luego se conocieron como los campos de la muerte. Está claro que eso no va a pasar acá. Lo que trato siempre de trasladar es la idea del espíritu. Estos tipos, si nos pudieran matar a todos, nos matan. Si nos pudieran matar a todos, nos matan. No es un chiste lo que digo. Y quedó reflejado en dos expresiones, ahora, después del corte vamos a compartir, que son la de Santiago Cafiero y la de Dadi Breva. Dadi Breva, que quiero decirle a Namun Talbán, que vive en Miami, le ha presentado una denuncia en las oficinas del FBI de Miami para que el FBI investigue la condición de vocero de métodos terroristas de Dadi Breva. La verdad, chapó por ella. Ya continuamos. Ya continuamos. con beat la injection y la de Dadi Breva y la de Dadi Breva. Gracias por ver el video.